Como el dueño, bueno, hablando de eso, lo tenemos, no tiene reemplazo Florencio, Florencio no tiene reemplazo, después de ese rato, que viene de vez en cuando, correcto, pero lo tenemos en línea, en línea, miráme a mí. Le mandamos un mobicom. ¿Lo tenemos por mobicom? Sí, ¿a qué teléfono? Vía coaxil, vía coaxil. ¿Llamó al programa, Florencio? Hola, mi amor. Ay, para, ¿estás viento? Florencio, Florencio. Bueno, como para, callémonos porque él no está bien, tiene catarro en la cabeza y no va a entender. Hola, mi amor. Ahora sos Dan, ahora sos Dan. Sí, no es que tengo catarro. Yo el otro día me dijiste que estabas somatizando. Me agarró como un virus. Sí. O sea, viste que yo... No, yo pensé que estabas somatizando porque te había visto y estabas bien. Y después me di cuenta que no estabas somatizando. No, estaba bien, pero yo en un momento empecé a transfirar, me tomé la fiebre y comía fiebre, por eso me fui. ¿Covid no tenés? No, no tengo covid, pero tengo como un catarro, una congestión que me dio fiebre y, bueno, acá tenés la cantidad de cositas que me dieron. Claro. Estás como el nene mío. No hagas publicidad porque eso no... Bueno, estás como el nene mío, pero no te pongas mal. Tenemos esto. Bueno, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo tenés el cuerpito ahora? Más o menos. Tengo ganas de estar en la cámara todo el día. En la cámara. Bueno, pero pará, porque vos debutás el lunes, debutás con tu espectáculo. Tenés que estar bien. Claro. Sí, vamos a ver si... Porque con esta voz no puedo cantar ni el arroz con leche. Bueno, pero no me digas que no estás somatizando un poco, sí. Sí, claro. Sí, un poco... Viste que pará, pará, todos somatizamos porque en realidad las enfermedades es el cuerpo que habla frente a alguna situación que no... O no, tensa, claro. Sí, que te bajan las defensas. Ah, bueno, sí, sí. Vos decís que... Eso digo yo. Ah, ok. Decimos que te puede haber bajado las defensas porque se viene... Claro, porque tenés ganas de que salga bien, porque hace mucho que no haces esto. Puede ser, puede ser, eso sí. Puede ser, pero yo le doy a mí cuando empecé... Yo soy medio... Yo me tomo la fiebre todos los días de mi vida. Ay, Dan. Y algún día tenía que tener la fiebre. Febricular. Y esta vez tuviste. Algún día tenía que tener. Claro, claro. Entonces cuando tuve dije acá ya está, vi la luz. Te amo. Y bueno, entonces ahí no lo soporté. Y bueno, estos días tuve, viste, con casi 38 y la verdad que estoy como medio panicoso. Pero bueno, espero que se me vaya. Ay, sí. No pasa nada. El domingo ya estás bien. Obvio, está todo el mundo enfermo. El nene mío es de tres días enfermo, un día bien. Tres días enfermo, un día bien. Ya lo voy a mandar a vivir... No tiene cinco años sin ninguna responsabilidad. Él es grande. Por eso, él es grande. Y escuchame, Dani, porque a vos te gusta venir a trabajar y en tu casa te aburrís. ¿Qué haces en tu casa todo el día? Nada, me quiero matar, boludo. Me quiero... Me quiero matar. Estoy mirando ahora que la victoria de Brasil... ¿Estás mirando alguna serie? ¿Alguna serie? ¿Estás viendo la... No, ya ha pasado. Ya ha pasado un montón. Él lo ve de vuelta esto. No, no me está viendo. Lo ve de nuevo, la repetición. No, pero después escribime y te recomiendo. Ve la repetición de nuevo de los partidos. Escuchame, si te copás, miranos a nosotros. Claro. ¿De dónde? Ahora los voy a poner, ahora los voy a poner. Gracias. No, digo, te mandó un gato. ¿Qué hace el gato ahí? A ver, un programa que yo soy... Me siento parte, que donde no estoy, siento que está todo re bien y yo no siento angustiado. Ah, pensé que se ibas a decir que iba a estar tomado. Te quiero decir esto. No está todo re bien, solamente que ya no te vamos a necesitar, pero tranquilo. No, mi amor, te re extrañamos. Si te estamos llamando, es porque te extrañamos. ¿Tenemos un gato pelotudo? A mí no me... Yo odio faltar al trabajo, no soy una persona que... ¿Cómo un gato pelotudo? ¿Nos mandaste un gato pelotudo o nosotros te queremos a vos? Mirá lo que es el gato ese pelotudo. Se le da la vuelta la máscara. Pero escúchame, el gato, porque me encanta o algo. No, es que el gato no habla. El gato no habla, no lo pagaron. Roberto no arregló para hablar, arregló bolo mímica. Que no se robe el banquito, ¿eh? No, no. Ah, no, no, no. No sabés dónde está el banquito, ¿no? No, no, que no se robe el... ¿Dónde está el banquito? Ah, ahí, ahí. Bueno, escúchame, te queremos mucho, te queremos mucho, cuídate. Los amo. La semana que viene te esperamos. Acá todos ocupan su lugar. Correcto. Acá vos dejaste vacante el tuyo, así que vení pronto, mi amor. Recuperate. Recuperate. Tratá de sacarte... Mientras tanto tenemos este gato pelotudo que se va... Mandame un mensajito. Chau, Dan. Te queremos mucho. Te queremos. Te queremos. Chau, mi amor. Después no seguimos por privado. Dale. Se angustia. No, pero estaba mal en serio. Se angustia. Le digo algo, no va a querer ver el programa porque ya está deprimido. Sí, se angustia. Sí, se angustia. A él no le gusta estar en la casa, le gusta trabajar. No, que está muy angustiado, no quiere ver el programa justamente porque si no está él y todo, se siente que falta y todo. Está angustiado. Y además es verdad lo que sí, que no le gusta... No le gusta estar en la casa, le gusta estar trabajando. Se aburre solo. Claro, es verdad. No le gusta estar en la casa, 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 le gusta estar